El gobierno chileno no dudó en cómo calificar. Entonces, al 11 de septiembre, los vemos acá en la comuna de San Bernardo, específicamente en los alrededores. Bueno, el otro día me dijeron que murió Cerati, ¿sí? Mi respuesta fue en Puerto Narraja. Así que, señores, ustedes están todos despedidos. Aquí está Marcelito Díaz con el envío, buscando a Isla y lo encuentra. Alexi dentro del área, a ver qué hace dentro del área, dentro del área, fuera de ella. Isla al centro, Isla al primero, disparó un gol. Por esto, mira, mira, mira. No, 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 no. Te lo pido. Sí, te lo pido. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! Me estoy matando. Me he quedado en la casa, durmiendo contigo, mi amor. Ya. ¡Buah! ¡Buah! ¡Quero algo rosado a este libro! ¡Algo de mar! ¡Apúah! ¡¡BUah! ¿Qué? ¡¿Qué? 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 ¿Qué? ¡Gracias!